Están denunciados por abuso, ¿ya hay alguna sanción para ellos? ¿Qué ha pasado? ¿Y la policía también? ¿Cuántas denuncias siguen en curso, secretario? ¿Cuántas denuncias siguen en curso? ¿Cuántas denuncias siguen en curso? ¿Cuántas denuncias siguen en curso? El gobernador decía que hay policías cesados por temas de desaparición forzada, sin mencionar ciudades municipales y estatales. Pero yo le pregunto, ¿usted tiene conocimiento de cuántas denuncias siguen en curso por violaciones de derechos humanos? Del Estado no tenemos nosotros ninguno por desaparición forzada, de lo que debemos decir. Por algunas otras faltas o delitos, en este año no hemos tenido policías. En el anterior y al principio sí tuvimos cerca de 40%. ¿Por desaparición forzada? No, violaciones a derechos humanos, como hemos sancionado a cerca de 25 policías. ¿Pero no sabemos lo que han conseguido tuvo su600 ciudades? Pero de los que no han estado con ella... ¿Pues abuso de autoridad? ¿Abuso, autoridad? El gobernador decidió en una rueda de prensa.